Diferencias culturales entre trabajar comercio exterior en Perú y trabajar comercio exterior aquí en Italia. El tema del día de hoy son las cenas navideñas. Les cuento que en Perú ya tengo varios años de experiencia y he tenido varias experiencias con respecto también a las navidades y festividades que realizan a fin de año para conmemorar las navidades y darle como un agasajo a los trabajadores. Pero esa es la primera experiencia que tengo aquí en Italia y quería compartirles algunas cositas que vi. Amigos, no sé ustedes, pero la verdad es que a todas las fiestas de Navidad a las que yo he ido en Perú jamás me han preguntado qué es lo que quiero comer o no nos brindan un menú previo. Usualmente nosotros vamos allá y bueno, recibimos, por decirlo de alguna manera, la comida que nos ofrece el restaurante, el lugar. Sin embargo, aquí en Italia nos han enviado un correo electrónico a todos los trabajadores de la empresa y nos han colocado tres menús. Uno, que es el de carne, es el segundo, que es el de pescado y el tercero, que es el de puras verduras, que son los veganos. Número dos, el baile. Amigos, en Perú hay una cosa que rara vez vemos que son personas que no les guste bailar y es, puede ser que haya unas dos, tres, cuatro personas y para la mayoría esto es extraño. Aquí yo estaba muy feliz de que íbamos a bailar y pasó todo lo contrario. Había algunas personas que me decían, ok, con tres copitas de vino yo sí bailo, otros me decían, con dos copitas de vino yo sí bailo. Y yo, sin copas de vino, amigos, hay que bailar. Yo necesito bailar, necesito mover el cuerpo. Amigos, esto me lleva al punto número tres, que es la música. Creo que esto va a ser obvio, pero igual no los quería dejar sin compartir esta información. En Perú obviamente hay orquestas, hay un DJ, hay salsa, cumbia, reggaetón, bachata. Y creo que la variedad de música que tenemos en Latinoamérica es bastante variada. Aquí la verdad no sé qué esperar. Es la primera fiesta empresarial, por decirlo de alguna manera, que no son netamente de latinos, sino de italianos. Espero que me divierta, espero que sea bailable, que sea bonito. Yo les prometí a algunos de mis compañeros aquí que sí o sí vamos a tener que bailar. Pero espero que esas canciones sean bailables. Y el siguiente y el último punto, pero no menos importante, es el amigo secreto. Amigos, nadie me ha dicho en qué momento vamos a hacer el amigo secreto o el secret santa. No hay, no lo he visto. En Perú hace rato ya estuviéramos haciendo dos amigos secretos. Uno de toda la empresa y un segundo de solamente el área. Pero aquí ninguno de los dos. No sé si realmente no lo van a hacer o qué cosa, no entiendo. Ahí estoy perdida. Ya les iré contando y haré un segundo video cuando se realice la fiesta, porque todavía falta un par de semanitas. Y les voy a contar esa actualización. Déjenme en los comentarios si ustedes ya han asistido alguna cena navideña aquí en Italia. Y qué tengo de esperar. ¡Chao!